Buenas tardes a todos los ciudadanos de Puebla, aquí informarles sobre los hechos sucedidos en la comunidad del Tesoro. Sí, efectivamente, bueno, fue ahí una explosión, hasta el momento se desconoce la causa que lo originó. Informarles que, bueno, ya se encuentran presentes las tres órdenes de gobierno, así como seguridad pública del municipio y protección civil de aquí de nuestro municipio, así como apoyo también de los municipios vecinos de Apulco, Jilotepec, Zodianiquilpan y San Juan del Río. Informarles que ya se encuentran las comunidades de Celaita y del Tesoro evacuadas. Los lugares de albergue va a ser la cancha Herminio Sánchez y el auditorio del DIF, para que pasen la información, por favor, a sus familiares que no tengan algún domicilio en donde dormir. Hoy nos hacen la recomendación de que esta noche, pues sí, sí dejen desocupadas las comunidades. También, hasta el momento, no se cuenta con ninguna pérdida humana, solamente pérdida de materiales, que ya más adelante les estaremos informando. También pedirles que estén atentos a la información que se hace en esta página oficial, para que no les estén malinformando a través de otros medios, y esto cause falsas alarmas, porque pues todos suponen y dicen información falsa, lo cual yo pedirles que ahorita mantengamos la calma. Al parecer ya se está controlando el tema. Pedirles nada más que mantengamos la calma y estemos atentos aquí a la página oficial, por favor. Muchas gracias. Estaremos informando en breves momentos. Estaremos informando en breves momentos.